¡Hola queridos amigos! Ya estoy aquí de nuevo y hoy os traigo un vídeo un poco loco en el que os voy a enseñar cómo fue mi noche de San Juan porque la celebré de forma tradicional, súper mágica, en la playa, con hogueras, una fiesta genial con la familia, con amigos y por supuesto me bañé en el mar a medianoche, aunque debo reconocer que es la primera vez que lo hago porque en años anteriores sólo me había atrevido a meter los pies y es que yo soy muy friolera pero bueno, eso lo dejamos para luego, que luego lo contaré en detalle Conforme llegábamos a la playa ya se veían algunas hogueras Allá a lo lejos se ve la fiesta a la que íbamos a acudir Estaba todo el mundo como loco preparando la música, la comida... Rápido, rápido, porque bueno, esto lo organiza mi primo con su club de windsurf, aquí en la costa de Almería y la verdad es que todos los años hacen una fiesta genial, se lo curran muchísimo Y como todos los años lo pasamos estupendamente, en Roquetas de Mar, en Playa Serena Y por supuesto, fui muy bien acompañada, con mi chico, mi mejor amiga y mi familia Os presento a mi mejor amiga, Ana ¡Te he pillado! ¡Saluda! ¡Qué guapa! Con la que crecí Nacimos con 7 días de diferencia, así que llegamos casi juntas al mundo La verdad es que es súper mágico ver todas estas hogueras encendidas a lo largo de la playa El ánimo que hay entre la gente, todo el mundo con ganas de pasarlo bien Y además este año que San Juan cayó en viernes, fue perfecto Y aquí tenemos a los más marchosos de toda la fiesta dándolo todo ¡Ey! Por ahí viene Julieta, mi sobrina Toda un hada del mar Julieta tiene 9, casi 10 años, como muchos de los que me escribís ¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos escribiendo los deseos para echarlos en la hoguera Tienes que grabar un vídeo de cómo tú te bañas ¿Eso? Sí, no me leas nada así Grábame con Julieta ¡Hola! ¡Hola! ¡Viva el segundo! ¡Bien! ¡Viva! ¡Viva! Decidimos pedir 3 deseos por persona Solo teníamos un bolígrafo que había llevado yo Así que tuvimos que escribirlos por turnos Pero bueno, eso nos daba tiempo para ir pensando qué escribir Cuando por fin encendieron la hoguera de nuestra fiesta Se hizo gigantesca Hicieron una hoguera enorme con palés Y ardieron rapidísimo Ardieron tanto que daba miedo No se podía uno acercar Y como te acercaras un poco, te quemabas, ¿eh? Se te quemaba la cara Pero bueno, también nos alumbró bastante porque estábamos a oscuras Yo como una loca pensando que Julieta me estaba metiendo prisa para quemar los deseos Cuando en realidad me estaba avisando de que si nos acercábamos al fuego Nos íbamos a quemar vivas Julieta estaba muy preocupada porque hacía tanto calor que era imposible Completamente imposible acercarnos a la hoguera para echar los deseos Así que decidimos que echaríamos los deseos más tarde Cuando la hoguera menguara, se volviera más pequeña Pero antes de que eso pasara, llegó la medianoche Aquí tenemos nuestros deseos Tenemos los deseos, pero la hoguera es demasiado grande Como los lancemos ahora nos vamos a chicharrar Tenemos que esperar Hay que esperar un poquito Fueron Ana y Julieta las que me convencieron para bañarme en el mar Ana para que llevara el bikini Y Julieta me dio buenos motivos para que no me negara a bañarme Me dijo que si había hecho tres vídeos sobre San Juan este año Animando a todo el mundo a bañarse en el mar Y a celebrar esta noche de forma mágica Tenía que dar ejemplo Así que le hice caso y literalmente ella me arrastró hasta el agua Y Ana y Julieta estaban súper preocupadas De que me bañara justo a las 12 Que no se me pasara la hora Porque si no, no trae buena suerte Tiene que ser justo corriendo a las 12 Hey, os presento a mi primo Que es un super windsurfer Es del padre de Julieta Allá va el primero de todos a bañarse, por supuesto Y yo me apunto ¡Cógemela! Y no puedo bañarme ¡Venga! Julieta ya se ha bañado como una campeona Porque es una valiente Y fijaos Solo teníamos el fuego para que nos alumbrara Estábamos prácticamente a oscuras Y la verdad que imponía el mar todo oscuro Pero bueno, había muchísima gente Muchísima gente se atrevió a bañarse a las 12 Y es que es una tradición muy fuerte aquí en España En los lugares de costa Bañarse en la noche de San Juan a la medianoche ¡Te voy a bañar! Ahí están Julieta y su papá Que son unos súper valientes ¡Venga! ¡Ahora! ¡Grabando! ¡Venga! Y bueno, aquí aunque no se vea Es el momento en el que Julieta me agarró de las manos Y me llevó corriendo a través del rompeolas Y me metió en el agua de golpe Vamos, no me dejo respirar Si oís gritos soy yo, ¿vale? Sí, esta que veis aquí saltando soy yo Y no paraba de chillar No me di cuenta casi de cómo me metieron en el agua No me dio tiempo a acostumbrarme, nada De golpe ahí Porque Julieta es una valiente Y bueno, yo creo que sin ella no lo habría conseguido No podía pensar en nada Era puro hielo el agua Todo el mundo diciendo que estaba buenísima el agua Pero estaba helada, helada Cortaba la respiración Creo que a mis gritos se escucharon en toda la playa Me dio tanto frío que no dejaba de temblar Luego cuando estaba grabando con la cámara Me temblaba el pulso Me salí más rápido que vamos Ya había cumplido Y es cuando Julieta y Ana intentaron meterme de nuevo en el agua Pero ahí ya sí que me negué Y mira que al principio hasta intentaron A chucharme la cabeza Y meterme entera Pero les dije que por favor Quiero que la cabeza me la perdonaran Vamos, que me iban a bautizar directamente Y aquí llega mi tía Qué bien se lo pasan Julieta y su padre Bueno, aquí aunque no se vea muy bien Mi tía me está siguiendo Llevo el pelo recogido Cosa rara en mí Y bueno, voy con Ana a echar nuestros deseos a la hoguera Que ya es hora Ya que hemos cumplido con el baño Y bueno, prueba superada Bueno, y allá va mi tía Que también debe echar sus deseos Yo creo que con la alegría que les hemos puesto Seguro que nos los concederán Como veis, los gigantescos palés Se han visto reducidos en pocos minutos Ahora la hoguera es mucho más pequeña Y por eso nos podemos acercar Y allá va Ana Que es toda una valiente A tirarse al agua de nuevo Guau, no sé cómo puede Estoy temblando Me debe temblar el punto Víctor, ¿ha quemado esto? ¿Has quemado los deseos? Y sí, a Víctor casi se le pasa a echar sus deseos Pero bueno, ahí estábamos nosotras para recordárselo Y vosotros, ¿cómo lo celebrasteis? ¿También pedisteis algún deseo? ¿Hicisteis algún rito mágico? ¿Estuvisteis en una fiesta? ¿Qué mágico es el fuego? Es uno de los dos elementos propios de San Juan El fuego que nos recuerda el espíritu Es creador, pero también es destructor Se lleva lo que ya no queremos Y también crea la nueva realidad La nueva vida que deseamos Porque empieza un nuevo ciclo No me extraña que teniendo tanta presencia El agua en esta fiesta La iglesia lo relacionara con San Juan Bautista Porque él bautizaba con agua Por tanto, no es de extrañar Que exista la creencia de que todas las aguas Quedan bendecidas en esta noche ¡Campeones! Le hemos echado mucho valor Le hemos echado mucho valor ¡Mucho valor! ¡A todos! ¡Feliz amor! Y bueno queridos amigos Aquí nos despedimos Pero aún quiero mostraros algo súper mágico Y es que alguien comenzó a lanzar farolillos al cielo Así que teníamos fuego en la tierra y en los aires Aquello casi parecían ovnis Sí Fue muy hermoso porque fue como si nuestros deseos Que habíamos quemado en el fuego Se alzaran sobre los aires Y atravesaran la atmósfera Para llegar a los reinos espirituales Donde los seres superiores Los seres divinos Habrían de atender nuestras peticiones Y allá iban en esos farolillos Todos nuestros deseos Aquí lo veis Fuego en la tierra Y en el aire En una noche En la que todo es mágico En la que se crea una nueva vida Y en la que todo se convierte en alegría Una alegría que hay que compartir Con amigos y familia Con todos nuestros seres queridos Y bueno queridos amigos Esta fue mi noche de San Juan Espero que vosotros también lo pasarais genial Y os deseo un buen comienzo de verano ¡Hasta la vista! ¡Gracias!